Sorpréndeme, comienza a amarme dulcemente, no importa que dirá la gente, esta pasión no tiene cura. Sorpréndeme, ponte a la altura de mis ojos, olvídate de los enojos, deja que hable el alma pura. Sorpréndete, escúchame, yo te diré lo que te pido, envuélveme entre tus brazos, déjate amar, yo te lo pido. Avísame, si estás cambiando de sentido, si no cumples lo prometido, mi corazón se siente herido. Y dime a Dios, dime lo fuerte aquí al oído, no sea que pierda los sentidos, y vete por donde has venido. Sorpréndete, escúchame, yo te diré lo que te pido, envuélveme entre tus brazos, déjate amar, yo te lo pido. Avísame, si estás cambiando de sentido, si no cumples lo prometido, mi corazón se siente herido. Y dime a Dios, dime lo fuerte aquí al oído, no sea que pierda los sentidos, y vete por donde has venido. Sorpréndete, escúchame, yo te diré lo que te pido, envuélveme entre tus brazos, déjame al menos tus suspiros, déjame al menos, tus suspiros, déjame al menos, tus suspiros.